Nosotros vamos a todos los campos y cada fin de semana a sumar de tres, pero después evidentemente hay un rival, en este caso este fin de semana es un rival importante dentro de la categoría, con muy buenos jugadores, en su estadio es muy difícil sacar puntos de aquí y creo que el partido tiene luces y sombras, creo que la primera parte de la cámara ha estado muy bien, hemos llevado, no voy a decir el peso del partido, pero sí los tiempos del partido, creo que generamos tres situaciones claras para poder cuanto menos hacer gol y en la segunda parte, evidentemente, pues ellos damos un paso adelante, unido al rugido de su afición, pues no te queda más que defender, que hacer un esfuerzo por parte de todo el equipo para llevarnos a ese punto que teníamos desde ese momento y la verdad es que el punto lo valoro positivamente por lo que se ha visto, por lo que el equipo ha hecho y evidentemente, bueno, pues si miramos la clasificación no es suficiente ahora mismo, pero todavía nos queda transformado por delante y creo que el equipo sigue dando buenas sensaciones. Yau, ¿qué tal, buenas tardes? Es cierto que no habéis tenido más ocasiones en la segunda parte, pero el trabajo de vuestros centrales ha sido brutal, ¿no? Sí, esto es un deporte que lo que gusta son los goles, evidentemente, ¿no? Y cuando un partido acaba 0-0, pues parece que es un partido fe, yo creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador, para la gente que no gusta el fútbol, creo que fue un partido, pues, de los equipos que en todo momento intentaron conseguir los tres puntos y en este tipo de partidos, a los que también acaban así, pues me gusta que hagas esa pregunta porque creo que la fase defensiva y equipos que defienden bien, que hoy en día me parece que está un poco sobrevalorado, incluso equipos que tienen propuestas, pues muy parecidas, como somos nosotros dos, tanto Zamora como Badajoz, de ser propositivos, de tener mucho tiempo la pelota, parece que este tipo de equipos, cuando no tienen ese balón, pues se le tilda de que no saben defender y creo que tanto Badajoz como Zamora, sobre todo nosotros en la segunda parte, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno en la última línea defensiva, creo que hemos defendido muy bien los centros laterales, situaciones de uno para uno en fana lateral, como con los jugadores del esporte que tiene Badajoz, y al final, pues bueno, este punto que nos llevamos para Zamora, gran parte, pues bueno, esos centrales que tú dices, y sobre todo, pues por el trabajo colectivo de todo el equipo. ¿Has dado la alternativa a Pautores en portería? ¿Cómo lo has visto? Pues muy bien, lo que es él, lo que llevamos ya tiempo viendo los entrenamientos, ya lo he dicho en estas un par de semanas que los dos porteros que tenemos estamos muy contentos con ellos, que están teniendo a un nivel altísimo, que están entrenando a un nivel altísimo, y bueno, desde la llegada de Pau en el mercado invernal, pues todavía no le habíamos dado la opción de poder demostrar lo que nos puede aportar. Creímos esta semana que era el momento adecuado, y bueno, creo que ha sido uno de los protagonistas en ese pati, y en esa buena labor defensiva que ha apuntado a tu compañera. Has aportado al final con la de Herrera, en los últimos 5, 6, 7 minutos, ¿no pensaste meter un poquito antes a él, o a Don Go, o a Dieguito? Es decir, otro tipo de anteo centro, un tanto tan móvil como los alas. Bueno, los dos centrales que tiene Badajoz, si por algo se caracterizan, es porque en la marca individual y en las disputas, para mí, son de lo mejor de la categoría. Si tú ese tipo de equipos y ese tipo de defensas centrales le pones una marca, que es un poco el perfil de Guito, el perfil de Adri Herrera, pues atacaríamos con un hombre menos, tendríamos un pase menos seguramente, tendríamos una opción de conectar con un hombre menos, y eso sería ventaja para ellos. Por eso la opción de Gozal. Gozal es un juego mucho más dinámico, bueno, actualmente se llama o se le denomina Falso 9, venimos un poco con esa idea, que nos ayudase, pues cuando teníamos que jugar directo recibiendo en zona de medios centros, más que de propios centrales, y a partir de ahí intentar conectar, y la verdad es que creo que ha hecho un partido estupendo. Bueno, así como otras veces, los inicios o los planes que traes, o a lo largo del partido, pues el juego también se desgasta, y creíamos en partidos anteriores que el cambio de Adri o de Dieguito por Rosada, pues se debía hacer antes, y así lo hemos hecho, creo que hoy al final el cambio de Adri, pues es único y exclusivamente por minutos finales, por dar un poco de aire, y por, bueno, por alargar un poco, pues el tiempo añadido para que nos damos a favor. ¿Algo más, chicos? Muchas gracias. Muy bien, gracias.